Las reinas del Caribe consiguen su segunda victoria en el Preolímpico China, las dominicanas vencieron 3 set por 0 a Ucrania para conseguir una importante segunda victoria y mantener las aspiraciones al pase directo para las Olimpiadas París 2024. Las reinas ganaron fácilmente los dos primeros set, pero en el tercero se complicó cerrar el partido y fielmente terminaron ganándole 31 por 29 así de reñido estuvo ese set. Por las dominicanas la mejor en la ofensiva fue Brayelin Martínez, también Gaila y Jonkaira Peña, todas jugaron un excelente juego lo que le permitió alzarse con la victoria. Felicidades chicas vamos que ustedes pueden. Gracias por seguirnos dale a me gusta y con esto ayudas a este canal.